hola chicos cómo están estamos aquí en un pequeño tutorial de cómo quitarle el seguro a los encendedores lo primero que vamos a hacer es abrirlo con veranes nuevo acabo de sacar su cajita y eso es cuando nos empiezo a molestar de que no lo podemos aprender y yo les voy a decir una manera de quitarle este segurito que tiene aquí exactamente este y vamos a empezar vamos a ocupar algo duro y vamos a empezar a jalar y ahora tenemos pues aparte no más sería jalarla para que se empiezo a salir perdón y yo los voy a empezar a doblar esto correctamente ya sería que ya está fuera pero todavía no está tan bueno ya tenemos que doblar estas cositas otra vez porque no podemos dejar así se veía muy feo vamos a doblar bueno pues una vez ya he hecho empezamos a mover esto empezamos a moverlo, 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 moverlo y pronto se abra empezamos a moverlo vamos a moverlo así mucho 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 vamos a empezar a quitar a ver que esto vaya saliendo y listo el seguro está afuera bien esto es el seguro que lo ponen a los asesores para que los niños no lo puedan perder pero yo les enseñé como quitarlo ahora vamos a buscar una cosa ruda dura bueno chicos ya encontré esta cosita es muy dura tiene que ser de fierro porque si no ay me quedé callado porque si no no va a funcionar vamos a empezar a pegar le pego yo le empezamos a pegar para que se empiece a cerrar teniendo cuidado de no romperlo porque es posible se puede romper y listo chicos le hemos quitado el seguro al encendedor BIC bueno chicos espero que les haya gustado si les gusta regalen más likes y suscribirse hasta la próxima chao espero que el video les haya gustado ya saben que tienen que suscribir y denle likes si quieren ver otro video hagan click en el link que está ahí y si quieren suscribirse en el circulito que tiene mi foto bueno chicos eso es todo por hoy y nos veremos viendo hasta la próxima chao